¿Qué es la psicología forense? Muchos me preguntáis qué es la psicología forense. La psicología forense es una disciplina a caballo entre la psicología y el derecho. Dentro del vasto campo de la psicología tenemos la psicología clínica, por ejemplo, que quizás es la más conocida, es la figura del psicólogo como psicoterapeuta que se encarga de evaluar y tratar los trastornos psicológicos. Luego estaría la psicología, por ejemplo, del trabajo, las relaciones laborales, las organizaciones, la que más os suena quizás es la psicología de los recursos humanos. ¿Qué otros tipos de psicología tenemos? La psicología de marketing y publicidad, encargada de ver los procesos que se esconden psicológicos detrás de que un producto, por ejemplo, sea atractivo o no, o una campaña publicitaria pueda resultar más o menos atrayente. Y luego está la psicología forense, entre muchos otros campos, que es la que se encarga de, como experto en el área de la psicología, proporcionar al juez o al fiscal información que necesitan para el desarrollo de su trabajo. Un forense o un perito forense, no solo es un psicólogo, un perito forense es una persona experta en su área de cualquier disciplina. Hay peritos forenses, ingenieros, médicos, arquitectos... Es decir, a la hora de afrontar en un juicio una investigación, hacen falta que personas expertas en su área proporcionen información o evalúen o investiguen un aspecto concreto. Y con eso proporcionen información para el proceso. ¿De qué áreas o de qué campos se ocupa la psicología forense? Pues tenemos el área civil y el área penal. El área civil, por ejemplo, que podemos encontrar los casos de custodia, determinar, hacer un análisis de la unidad familiar y del estado psicosocial de la familia, de los menores, y determinar qué tipo de custodia o de régimen de custodia puede ser el más conveniente para esa familia y para esos menores. Otro caso, por ejemplo, serían las incapacitaciones civiles. Evaluar el estado mental, psicológico de una persona y su capacidad para cuidarse de sí mismo y tomar decisiones. Esto a veces es necesario valorarlo en casos en que no se sabe si una persona es capaz de tomar decisiones de manera adecuada y cuidar de sí mismo. Y en función de los resultados de esa evaluación, el juez puede determinar si esa persona necesita una tutela o necesita una curatela, o diferentes maneras de ayudarla a que esté mejor y tome sus decisiones adecuadamente y cuidar de ella. Luego, en el área penal, por ejemplo, que aparece toda la parte criminológica, la parte de validación del testimonio, es decir, un testimonio de una persona se valora si es creíble o no, si es válido o no, si esa persona está mintiendo o no. Es el área que incluye todo lo relacionado, por ejemplo, con los abusos sexuales, de evaluar si un niño, por ejemplo, o un adulto o una persona ha sufrido o no abusos sexuales, si los síntomas que presenta son compatibles, y dentro de esa área es quizá la parte que asociamos más criminalística, los perfiles psicológicos de los psicópatas o de los asesinos, las personas que cometen crímenes. Así que, bueno, todas estas áreas son las que involucra y en las que desempeña su labor un psicólogo forense. La psicología forense suele ser muy rigurosa, muy metódica, tiene unos métodos que hay que seguir muy determinados, y los informes, con toda la información que recoge y que evalúa el psicólogo forense, emite un informe, y con ese informe es el que se manda al juzgado para informar de los resultados al juez. Y una segunda fase sería la ratificación en el juzgado, es decir, participar en la vista oral del juicio, aportando toda esa información que se ha obtenido y clarificando las preguntas o las dudas que puedan surgir. Es un área de la psicología apasionada y quizá de las más desconocidas.